A continuación, en el telediario, la nota intercultural. Nosotros tratamos siempre de hacer sobresalir la cultura quichua. Nosotros lo que sentimos al bailar, sentimos alegría, sentimos algarabía cada vez que danzamos una música quichua. Son los jóvenes de la provincia de Napo los embajadores de la cultura ancestral quichua. La danza, que es también una de las tantas expresiones culturales, se manifiesta a través de ritmos y compás de la música autóctona. Nunca nos avergoncemos de nuestra cultura ni de nuestras raíces, al contrario, siempre al lugar donde vayamos, al lugar donde estemos, hay que llevar con orgullo adelante que somos quichuas y que somos de la Amazonía. La nacionalidad quichua guarda cuidadosamente sus raíces ancestrales. La danza es practicada por los adultos y por la juventud, quienes se sienten orgullosos de representar a la nacionalidad quichua y dar a conocer parte de su identidad. Cada música quichua tiene un significado, tiene un representativo. Por ejemplo, las músicas que acabamos de bailar, hemos bailado tres danzas. La única representa la danza del venado, que habla sobre que el venado va en la selva, saltando por las montañas y todo. La otra danza que hemos hecho también es una danza en honor a la yuca. Tú sabes que la yuca es uno de los productos que aquí en la Amazonía y en la cultura de la quichua es uno de los productos más consumidos, ya que con ellos se elabora lo que es la chicha de yuca. Al ITEP, la Televisión Pública de Napo. ¡Suscríbete al canal!